Muy pronto por Frecuencia Latina vuelven los auténticos reportajes y el verdadero panorama de la información. ¿Qué es lo que pasa viejo? Lo sigue pidiendo decirles, ¿cuánto le perdón? Absolutamente nada. Lucía, ¿devolviste la plata a la gente de las visas? No pregúntese estupideces. Y al equipo líder que usted ya conoce. Aquí se registran los asaltos más espectaculares, a plena luz del día. Es angosto el hueco, ¿no? Pero se puede pasar todavía por acá. Usted, pero si neta, ¿no? ¿Qué tiene tu copa? Reporte semanal, su mejor alternativa periodística del fin de semana Todos los domingos, minutos antes de las 9 de la mañana por Frecuencia Latina